Música Venidos amigos seguintes de Radio Face Ecuador Saludos amigos Julio Bonilla que es de tu espacio de Face Express y vengo a anunciarte que todo se le viene abajo al gobierno pues dentro de lo que es su discurso de odio está confirmado que este día diciendo que la asamblea busca la hipotididad para el señor Grima Terán no habla de nada más ni nada menos sin embargo la asamblea se dio una votación en la cual el juicio pese a que el coreísmo no estaba a favor se va a seguir en el mismo pero sin embargo los que no te cuentan y no te van a decir nadie es que aparte de dejarlo mal al presidente no hay los votos para censurar al señor Terán porque esto significaría callar las voces que están investigando corrupciones y serios omisiones de fiscalía que este denunció con los chats que reveló sin embargo la corrupción viene de otro lado generalizada más del gobierno, más de entidades de control y no se quiere sacar a la luz dejar tu like, comparte videos, suscríbete a YouTube y mejor pasemos a ver la nota la noticia de la asamblea nacional como un mensaje claro en contra de la impunidad y de la corrupción creemos que con el enjuiciamiento de Wilman Terán y María Belbarreno definitivamente estamos dándole un mensaje correcto al país que es que nadie en el país tiene patente de corso para hacer y deshacer con la ley lo que ellos convengan y lo que ellos quieran y ese mensaje es el mensaje más importante en este momento y eventualmente ya será la responsabilidad política que le corresponde a Wilman Terán y Maribel Barreno de las actuaciones que ellos han tenido en el Consejo de la Judicatura Impresentable repito, impresentable que la Asamblea Nacional intente archivar el juicio contra el doctor Wilman Terán expresidente del Consejo de la Judicatura los correístas quieren burlarse de la justicia y convertir a la Comisión de Fiscalización en Comisión de Archivo de la Corrupción y de la Impunidad señor presidente no permita que la Comisión de Fiscalización se siga burlando de la majestad de la Asamblea Nacional políticos del viejo Ecuador de los partidos tradicionales que quieren confundir a la gente porque obviamente ellos quieren estar en poder entonces ¿qué van a decir? no, todo está bien ¿sabes qué? mejor relíjanlo Daniel y nosotros no vamos a la casa no quedemos tranquilos obviamente eso no va a pasar van a molestar van a tratar de transversar los números van a tratar de molestar en la Asamblea a diario y van a seguir en su agenda de impunidad como hoy mismo que van a votar para archivar la causa de Wilman Terán así es eso hoy día va a ser usted cree que definitivamente archiven esa causa espero que no pero de lo que tengo entendido la RC y el Partido Social Cristiano están en contubernio ahí para darle impunidad a Wilman Terán vamos a la tercera mentira sobre el juicio político a Wilman Terán señores la mentira tiene patas cortas este juicio ha sido aprobado y está convocado para el próximo martes dando cumplimiento primero en notificarlo que el juicio ha sido aprobado por la Asamblea Nacional dentro de los próximos cinco días y en esa convocatoria se le va a pedir que comparezca el día martes próximo la aprobación del juicio político el señor Wilman Terán que dice el gobierno que se le iba a encubrir que se le iba a tapar fue con ochenta y ocho votos señores aquí está la votación de la aprobación del juicio al señor Wilman Terán y a la señora Barreno aquí está la aprobación señores ¿por qué estamos en esta situación el día de hoy? de aprobar como pleno el juicio al señor Terán y a la señora Barreno por una sencilla razón señores porque la comisión no alcanzó los votos para aprobarse ¿y por quién no alcanzó los votos para aprobarse? aquí está señores la votación de la comisión que le dio el voto divinente al asambleísta Pamela Aguirre no votó y estuvo ausente el señor Luis Ricardo Avarado Campi vicepresidente de la comisión y miembro de la bancada de ADN del partido de gobierno es decir el partido de gobierno a través de su representante que no es cualquier persona es el vicepresidente de la comisión de fiscalización no votó no votó y por su no voto empató la votación y tuvo el voto divinente la presidenta de la comisión Pamela Aguirre el partido social y cristiano si votó y los demás si votaron excepto revolución ciudadana o sea que estamos hoy aprobando el juicio en el pleno por ADN no por nadie más señores aquí está la votación que el partido social cristiano y otros partidos políticos desafortunadamente voy a tener que hablar en esta ocasión solo el partido social cristiano para efectos de esta rueda de prensa más allá que conozco la posición de los demás partidos políticos y fue reflejada en los 88 votos de la votación quieren darle impunidad al señor Wilman Terán al señor a la señora Maribel Barreno y al señor Javier Muñoz Javier Muñoz falsos señores 29 de junio del 2024 partido social cristiano no a la impunidad publicado en todas las redes sociales las mentiras tienen patas cortas sencillamente aunque no se haya archivado y se haya dado paso este juicio el próximo marzo estoy de acuerdo que se lleve a juicio que se expongan los casos que se lleve a empleo toda esta barbarie hecha por fiscalía y por el gobierno y que allí se tome la votación y yo como lo veo proyectado hasta ahora no hay los 92 votos pero si van a haber más de 70 para cuando se reactive el juicio la señora Salazar deba responderle al Ecuador y a la patria entera porque todo esto que se está diciendo no se puede quedar callado debe alguien salir a colación a traerlo y a expandirlo hasta tratar de verificar los negarlo no simplemente hacer como que no existe y decir no vale porque simplemente no afecta o no más que todo van contra los intereses de los que sabemos porque si fuera todo el correísmo ahí si ya estuviera aprobado y certificado por algún tipo de denuncia penal déjanos tu like comparte este video suscríbete a youtube y déjame saber tú que opinas de todo esto chau chau mis amigos chau 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 Gracias.